Esta tarde acá en San Isidro, el general, la agencia del Instituto Costarricense de Electricidad celebró su 70 aniversario, esto con las diferentes autoridades de ELICE, entre ellas la presidenta ejecutiva Doña Irene Cañas. Hubo un acto protocolario y también algunas actividades recreativas acá en la ciudad. Esto dicen las autoridades con respecto a este aniversario. Bueno, desde que ingresé a la institución el año pasado y me di cuenta que iba a tener el honor de celebrar los 70 años de ELICE, pedí que por favor hiciéramos un evento en cada región porque todos son parte de esa historia y los dogros que ha tenido ELICE en estos 70 años se deben al trabajo de todos nuestros colaboradores en todo el país. Entonces hemos hecho lo que llamamos la ruta del 70 aniversario y ahora estoy acá en Pérez Celedón, mañana voy a estar en Ciudad Neyli en el marco de esa ruta. Muy contentos, muy satisfechos de poder cumplir con ese mandato que nos dieron hace 70 años de contribuir con el desarrollo eléctrico y de telecomunicaciones en todo el país. Orgullosos de que por lo menos le estamos abarcando el 99.5% de cobertura eléctrica y en telecomunicaciones seguir siendo la empresa líder en este país. Ayer, por ejemplo, fuimos merecedores del premio, cinco premios a la calidad en la red móvil de telecomunicaciones. Y es que durante esta actividad de aniversario también las autoridades aprovecharon para hacer el lanzamiento de una plantilla de inducción, un proyecto, una iniciativa que está desarrollando el Instituto Constitucional de Electricidad como parte de las iniciativas de gobierno en el proyecto de descarbonización. ¿De qué se trata esta iniciativa? Escuchemos. De los nuevos productos que van a incurrir los compañeros del sector de energía hoy están iniciando aquí en Pérez de León el lanzamiento de lo que son la venta de plantillas con un programa prácticamente de apoyo, llegar a todas las zonas para fomentar el uso de energías limpias. Entonces prácticamente hoy estamos haciendo las primeras ventas aquí en Pérez de León de los compañeros de energía. ¿Y cómo funciona esto? Porque yo he escuchado como que eso es para que sustituyan las plantillas de gas. ¿Cómo es eso? Sí, como lo está diciendo nuestra presidenta, es precisamente fomentar el uso de las energías limpias y no utilizar más el gas. Entonces eso es lo que vamos a enfocarnos en ese momento. Estuvimos hoy la dicha de tener la presencia de la presidenta ejecutiva, de los directores de más alto nivel y parte de eso ha sido una gira en la zona. Hoy estamos acá, mañana vamos a estar en Ciudad Neyli y se aprovechó para el lanzamiento también de la cocina de inducción, un producto que como veíamos tiene muchas cualidades. De esta manera se llevó a cabo la celebración del 70 aniversario acá en el cantón de Pérez de León. Mañana se estarían desplazando hasta Corredores, un acto que se espera estar desarrollando en la agencia en Ciudad Neyli. ¡Gracias!